¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como que tenés un poquito todo como encima Es como que tenés el teclado adelante y todo El teclado como más atrás y todo adelante Tenés auriculares blancos, el micrófono blanco El escritor está bueno, lindo mueble, lindo mueble Me sirven los cositos que están acá atrás Me sirven, monitor lindo, tecladito La switch que me copa, el pad de Mario Me sirve, un micrófono blue El snowball, está bueno Y esto de Carlos Paz, fuerte Esto grita Carlos Paz de acá a Tucumán Esto dice, hola, estuve en Calama Esto de Calama, es de Calama esto, ¿no? Ok, ok, apruebo, este setup lo apruebo Me gusta, ok, acá tenemos de Carlitos A ver el setup de Carlitos Le robaron ¡Upa! A ver, a ver, a ver, me sirve, me sirve Mucho vidrio, mucho vidrio Yo no soy tan fan del vidrio Porque me da cosita que te enojas, te tilteas Pum, y la mano hace tuc Y hace stracata Y el vidrio se te va a china Pero es ordenado, ¿eh? Me gustan los cables Hay un par de cables acá Que estos supongo que son de abajo Pero me gustan dos monitores Me dan el monitor chiquito Debería haber el grande Un tecladito Ricky Me gusta esto de acá, este hub Está Ricky Para probar USB Está bueno Acá el coso HyperX Está bueno Este lo apruebo, lo apruebo Acá tenemos a Damian Betular También conocido como Mati Ross Matias Ross ¿Qué tiene? Dos manchones negros No, a ver, seguimos con lo mismo Colores Me gusta que respeta colores Tenemos una notebook Un teclado encima Sé que el teclado de notebook No le sirve mucho Cuando haga el miedo Lee la aclaración Tengo para aclarar que tengo Un mejor escritorio Pero en otra casa Ok, ok Es mal que esto Un banco de escuela Me gusta que el mouse Es rojo y negro Como la notebook Que es negra, roja y negra Me gusta, me gusta también Acá el tecladito arriba Está bien, está bien Cumple, cumple Si te sirve para mis streams Es lo único que importa A ver Esta está buena Esta me gustó Esta me gustó Es Hot Wheels La calidad está buena Se nota que la han sacado Recién a la foto Se nota que es una foto Sacada con iPhone Ahí Si vemos el archivo Debe tener la foto De la fecha de hoy La verdad que está buena Está buena Me sirve Y me la creo La verdad que esto Me creo que es original Uy, este setup Apa, apa, apa Bienvenido Bienvenido El señor setup La señora setup En realidad porque es Lulina Acá tenemos Acá tenemos para analizar Este me gustó, eh Tenemos Monitor grande Que creo que es un televisor Puede ser un televisor chiquito O es un monitor No sé La cámara web Ahí escondidita Un monitor secundario Donde tiene el Discord Me sirve La Switch Con skin Una capturadora Ojo Lulina Ojo Lulina Ojo El Yosti de Xbox Ojo Acá tenemos un cable Que se llevó Un pedazo de pared Joda Tenemos el teclado El mouse El escritorio es muy riqui La verdad que está lindo El escritorio Un lindo escritorio Un lindo mueble Los auriculares ahí Yo lo hubiera puesto acá Pero está bien Se lo aceptamos Y acá tiene una luz Que está encintada Ojo Ojo al dato de la luz La luz que está Sostenida en la misma cinta Y a su vez Le puso cinta Al trípode Ese trípode No se mueve con nada Está un poco más Le ponía Está secuestrado Ese trípode Está secuestrado Pero vamos a hacer un setup Streamer Streamer Me sirve Me sirve Tiene la capturadora La suite Las consolas Como que tiene el sector gamer Acá Y el sector Resto de las cosas acá Apruebo Apruebo Ok Ok Me gusta también este Opa Me gusta este teclado Tiene una calculadora O sea que es inteligente Sinónimo de persona inteligente Tecladito acá Me sirve Con el pad Ahí Tuxi Muy oficinista Pero está bueno Correcto La lucita Esta luz me gusta No entiendo A qué apunta esta luz Porque está apuntando al monitor Es como que El monitor sin luz no anda Él quiere ver lo que pasa al monitor Entonces le pone una luz No mentira Supongo que es para iluminar el escritorio Acá tiene una decoración de navidad Porque para este chico La navidad es todo el año Así que me gusta Está viendo mi stream Así que es real Muchos libros Yo sacaría los libros Menos libros y más juegos Era re mala señal Si fuera inteligente No necesitaría la calculadora Bueno tiene razón Pero me gusta Es ordenadito Parejito Me sirve La de Manon Farro Me gusta Me gusta Es un buen escritorio Se nota que es real Porque tiene una foto mía En el stream Así que esta me parece Está buena Está bien Prueba Prueba Basta Que genial Que tal con los Setup Ey me re gustó esto de acá Está raro pero me gustó Ok Tenemos muchas cosas Carla es una seguidora de Uruguay Que ha ido a mi juntada En Buenos Aires Charlemos Carla Charlemos Porque acá hay Acá hay material Tenemos una notebook La notebook Es el corazón Del setup Está muy bien Acá estás viendo un stream mío Perfecto Me gusta A ver El orden me gusta Tipo tenés la cosa El coso Bueno decía nada El monitor Y los auriculares No hay mouse No veo el mouse Supongo que estará por acá Me llama la atención acá ¿Por qué tenés escritas cosas? ¿Por qué escribís en el mueble? ¿Está bien eso? ¿Está bien escribir en un mueble? ¿Querés que charleemos Carla? ¿Pasó algo? Acá hay historia Acá hay historia En este setup hay historia Este dibujo de quién es Acá tenemos una taza Un juego de Mario El primero El Mario para NES Con el Dog Hunt Una camarita Otra camarita Me gusta Es tipo museo Sí, me copa Me copa Es raro Le falta RGB Yo le pondría RGB Pero me gusta Me gusta Me sirve Me sirve Acá tenemos el de Heigon Ok, Heigon A ver, a ver A ver acá Acá hay material Acá hay material Heigon Dos cosas Primero ¿Esto es una notebook O es la CPU de esta compu? Habría que charlar eso Porque Espera, por un lado Espera, espera Vamos, vamos, vamos Muchas cosas Tenemos que Heigon Tiene una CPU Pad HyperX El joystick Este joystick Está un poquito Un poquito molesto Este joystick Debería estar como más Por acá, ¿no? Cosa de qué ¿Cómo agarras el mouse? ¿No te obstruye? Pero supongo que sí Supongo que no sos tonto Y que lo podés correr al teclado El teclado El mouse está Está riqui Me gusta El micrófono ¿Qué micrófono es? Porque si esto es un micrófono Samsung No funciona así directo Sino que tenés que ponerlo así, digamos Porque toma el sonido Digamos, toma el sonido de acá Si es ese Si es otro No sé Me gusta Me gusta mucho Está ordenado Hay espacio Esto es importantísimo, gente Si se van a armar un escritorio Ármenselo grande de acá Yo el mío lo armé medio justo Y como que no tengo lugar Para muchas cosas Acá, mira Heigon puede agarrar El teclado lo corre Y pone un plato acá Y cena de Panics Viendo un stream Insta Insta Me encantó Ey, me copa mucho Ey, lindo setup Lindo setup este, ¿eh? Tenemos dos monitores Los monitores agarrados con un brazo O sea, flotan Digamos, está como flotan Tenemos un teclado Que está riqui Riqui este teclado, man Muy lindo Una notebook aparte ¿Esto es una MacBook? Me gusta esto Esto es gamer Esto es gamer Suma FPS De a No, propuesta de silla gamer Hay dos monitores Apruebo, apruebo Está bueno, está bueno Acá tenés la CPU Está lindo Y hay mucho lugar Amigo, este está buenísimo Este setup me encanta Me encanta como predomina El azul Tucson Está ahí que, bueno Mucho puede ser por mi portada Pero acá azul, azul Las luces LED azul El micrófono acá Que no te molesta para nada Lo tiene de arriba bien el brazo Me encanta Me encanta Ahí tiene el joystick de play Camuflado, o sea que no se ve La zapatilla Acá mirá como la puso la zapatilla La puso como de ecoté La puso de ecoté Entonces Claro, él tiene como el monitor acá Y al costado El otro CPU Me encanta Esto no sé si es una cámara web Que está apuntando abajo Para que no los pide el FBI Me gusta el FBI La verdad es que está bueno Está muy bueno Tiene acá para cargar el celu Ahí escondite Yo escondería un poco más los cables Nomás Que se puede Esto lo podés enganchar Y lo pones atrás del tele Pero la verdad es que me sirve Me sirve Ey Ey Me sirve Silla gamer La compu acá Mirá un escritorio grande El micrófono acá atrás Los cables medio Medio visibles Pero están todos por atrás Está por ahí Me copa Me copa Acá me está viendo mi stream Acá los dos parlantes A ver tenemos un tecladito Ricky Un pad Mirá acá Esta repisa Parece que tiene muchos funcos Ojo Me copa El coso internet lo tiene al lado No nos da una conexión De la NASA Me encanta Ordenado Acá hay buen espacio para caminar Me gusta que esto esté como todo flotante Me copa Ey Me copa que tengas todo acá Sos streamer Algo que nos quieras contar Lo apruebo fuertemente Ordenadito Ricky Lindo Lindo escritorio Si esto es flotante Bueno tenés cuidado Ponerle algo acá abajo Para que no se caiga Pero la verdad que está Está bueno Me gusta Muestra un setan mío Un streamío Así que es real G4life Tiene dos pads Porque con uno no le alcanzaba Silla gamer Acá tenemos un micrófono Con brazo Ricky Dos aros de luz Ojo Ojo De ¿Cómo es? De De enfrente Y otra de costado Para ver un contraluz Ricky Me sirve Acá tiene un Funko Pop También dando vueltas Mucho Funko Pop Dando vueltas Tiene ojo Tiene dos pads Tres pads ¿Cómo tres pads? ¿Por qué tantos no? Tiene uno grande acá Y uno chiquito acá Hay uno que no estoy viendo Me muero Basta de pads ¿Qué le pasa a este chico con los pads? Acá una tira LED Que está como bien Dando vueltas Acá otra tira LED Esta tira LED está dentro de la CPU Tiene una tira LED dentro de la CPU No What the fuck Tiene tres controles de luces LED O sea que debe hacer Tuki, tuki, tuki Luces LED por todos lados No sé Me gusta, me gusta Me sirve, me sirve Este me encantó gente Este setup Igual, igual, igual Este setup me gusta Por muchas cosas Es muy ordenado Lo cual a mí me encanta Me gusta el Acá me gusta esto ¿Cómo es? El mueble Es muy ordenado Los cables no se ven Tiene el tecladito Con el cable que hace Y listo Hay el mouse que el cable hace Y listo Este igual no es el único cable visible Que encima es un cable muy visible Pero me gusta Es muy peor este setup amigo Los parlantes acá en la pared Acá para poner los auriculares Muy ricky Es, quiero saber ¿Qué es esto? Esto es para controlar qué Porque te podría decir Que es para controlar el micrófono Pero este micrófono no es USB directo Y después ¿Qué controlas con esta ¿Cómo se llama? Esta placa de sonido No sé La verdad que amigo Me gusta Este es hasta ahora De los que más me gustó